buenos días estamos en el parque de nevados otra vez otra ruta vamos a ver otro nevado sorpresa entonces estamos ya a 3615 se siente un poquito de frío nada grave bueno la verdad estuvimos 50 kilómetros 50 en carretera destapada obviamente no esto no se puede hacer un carro normal nosotros como pueden ver tenemos alquilado un camioneta un land rover parte del plan que tenemos después de muestro cómo es en la empresa y lo bueno que es y bueno eso es mañana es cuando vamos a ir al nevado santa isabel pero el día de hoy el plan es aclimatarnos un poquito y venir a aprovechar a ver la laguna verde miren así es de la montaña se alcanza a captar la cámara ese es un paramillo se llama para mí yo el cisne para mí yo el cisne y para mí yo es que fue antes un nevado fue un glaciar el nevado fue un glaciar nevado pero pues ya no acaba hasta 1954 el glaciar del cisne exacto entonces ya se vuelve para mí y hoy nevo y entonces se ve un un poquito de nieve allá y esa es la laguna verde pero hay mucha nieblina esa es la laguna verde y hacia allá queda el nevado santa isabel lo acabamos de ver pero para tomar una buena foto necesitamos que el cielo esté azul para que se vea el contraste de la nieve bueno estamos ya a 4400 básicamente tenemos una temperatura de 6 grados un poquito frío pero no tenemos gorro pero mis guantes desde ahí pero estamos bien la verdad se puede manejar qué tal margen super bonito acá vamos a ver el santa isabel antes de que se nublara esto hola buenos días saludando por aquí bueno ya amaneció les voy a contar más o menos qué es lo que estamos haciendo bueno nosotros cuando fuimos al nevado del ruiz conocimos a un guía que nos ofreció este servicio que estamos tomando nosotros nosotros llegamos ayer y la idea era quedarnos llegar ayer ir a hacer un recorrido para climatizarnos ir a ver una laguna y regresar aquí quedarnos en la noche descansar y luego hoy madrugar ir a ver el nevado del santa isabel bueno esta persona nos ofreció este servicio nosotros le vamos a dejar aquí los datos por si ustedes quieren contactarlo entonces bueno ya ayer llegamos de hacer el trekking y ver la laguna verde y les quiero recomendar la ropa adecuada para venir acá vénganse con ropa impermeable pantalones térmicos gorrito pónganse ropa por capas y también una recomendación súper importante inviertan en unos muy buenos zapatos porque nosotros pues lamentablemente no hemos invertido en unos buenos zapatos y se nos mojaron y entonces pues eso no es muy cómodo para hoy ir a hacer el trekking entonces les quiero recomendar eso y bueno esta fue la habitación y bueno lo bueno fue que este calentador nos secó un poquito los zapatos pero bueno esta es la habitación súper cómoda y este es el baño entonces ya estamos listos para ir a hacer el trekking vamos a subir a 4800 si no estoy mal después les corrijo si no es esa la altura y aquí dormimos a 4000 metros nunca habíamos hecho eso es frío y si se siente es un poco frío pero bueno estamos bien se pudo manejar y bueno estamos ya para empezar vamos a desayunar y nos vamos entonces ya saben aquí les vamos a dejar los datos por si quieren contactarlo es directamente con parques nacionales porque recuerden que ellos tienen que tener el permiso para poder hacer este tipo de aventuras bueno ya estamos listos para empezar a hacer el sendero hacer el trekking está lloviendo como pueden ver Nora que nos recomiendas bueno nos recomiendo que vamos despacio una buena respiración tomar agüita y que se disfruten el paisaje buenísimo eso vamos a hacer así es bueno estamos ya que digo unos 4160 tenemos ramero blanco y al oler esto ayuda a manejar la respiración y se siente mejor como chévere bueno ya estamos en super páramo la habitación es totalmente diferente en una altura de 4265 según mi altimmetro y pues vamos bien cierto margaret si vamos bien lo importante es hacerlo despacio no parar tanto pero si irlo haciendo despacio y tener momentos de descanso pero no muy seguidos porque también pues el cuerpo se va enfriando y nos nevó que felicidad miren miren nos nevó entonces puede ser que encontremos nieve encontremos el nevado blanco 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 listo tenemos cuatro mil doscientos veinticinco ya vemos nieve una pendiente un poco duro pero fuerte pero estamos contentos debemos estar en una hora viendo más nieve al borde de nieve tienen que venir preparados mentalmente que no es fácil no es fácil vénganse con zapatos súper cómodo y con la ropa adecuada como les dije eso les va a hacer más fácil el trekking así es estamos muy felices miren el clima que está haciendo está espectacular la pista se me está congelando la boca las manos pero estamos muy felices con nora muy felices con nora excelente guía voy agita y esto que ven aquí son huellas de pajaritos que hermosura miren huellas huellas de pajaritos ay que hermoso ustedes no lo podrán creer pero todavía no hemos llegado al borde de nieve y el día tan espectacular que estamos teniendo acá estamos muy felices hermoso 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 tienen que venir antes aquí el nevado santa isabel dice que le quedan aproximadamente de 4 a 5 años aprovechen para que se termine de bailar entonces vengan a visitarlo por favor y pueden tener un día tan espectacular como el de nosotros vengan espectacular pues miren si señores llegamos al borde de nieve nos subimos los 100 metros más allá es el borde de nieve pero como tuvimos un día tan espectacular lo tuvimos desde abajo divino 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 estamos felices muy felices bueno este es el borde de nieve antiguo obviamente con las cosas se ha cambiado por el cambiamiento cambiamiento global pues es complicado pero aquí básicamente es nieve y tenemos hace tiempo nieve bien contentos llegamos llegamos a la meta bueno no pero llegamos o sea lo que hicimos aparte que el clima está súper difícil miren yo casi no puedo ni hablar básicamente tormenta de nieve poquito no? ajá bueno y eso es todo por el vídeo esperamos que les haya gustado que les hayamos entregado unas vistas hermosas de este nevado vengan vengan preparados ya les he dicho y disfruten el paisaje porque lo más importante de venir acá es disfrutar todo el paisaje no se les olvide suscribirse a nuestro canal viajemos más y activar la campanita para que les notifique cuando subamos vídeo y seguirnos por instagram como estamos como viajemos más con todo pegado chao hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!